El acróbata motorizado Pedro Aldana se atreve a vencer obstáculos con sus espectáculos callejeros entreteniendo a las masas, haciendo arriesgados trucos en su moto y espectáculos clandestinos e improvisados en barriadas de Caracas. Los espectáculos consisten en un enjambre de motociclistas que hacen caballitos a gran velocidad, a menudo parados sobre su pie o con una rodilla en el asiento o en el estribo trasero. Otros motorizados giran en grupo en círculos muy cerrados, cada uno de ellos saltando desde una posición sentada normal hasta colocarse de lado con la rueda delantera por las nubes. Aldana, quien prefiere utilizar su nombre artístico, Pedro Locura, se atreve a superar las adversidades y realizar exhibiciones de velocidad, agilidad y balance de precisión en su movimiento. Usamos nuestra moto de chambear del día a día, si no nos acusamos por esta destreza y tampoco contamos con un seguro médico que de repente mañana nos caemos, nos partimos un brazo. Aquí lo hacemos nosotros porque nos gusta, porque es deporte y porque nos motiva a seguir en esto y porque vemos que hay una gran revolución que se ha armado en este movimiento de las motos. Y bueno, ese es el día, seguir proyectando lo bueno, hacer cosas como que no sé, poquito en poquito en granito y aportando para la juventud. El domingo, un pelotón de soldados en un barrio pobre de Caracas interrumpió su espectáculo antes de empezar. La situación solo se ha hecho más difícil con la pandemia del coronavirus. Ahora se ve obligado a jugar al gato y al ratón con las autoridades, celebrando espectáculos clandestinos en las calles de los barrios de su Caracas natal. El equipo atravesó la autopista sin un plan claro, hasta que Pedro gritó ¡Apetare! La tripulación respondió con bocinas y gritos y la caravana de decenas de motos atravesó Caracas en una loca carrera hacia el extenso barrio de Petare, uno de los más grandes de Latinoamérica. En un espectáculo clandestino se adueñaron de una calle estrecha con una fuerte pendiente, esquivando coches y autobuses, actuando ante una multitud de personas que se divertían viendo el espectáculo. Ricardo Núñez, Associated Press.